Buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros y nosotros, valga la redundancia, agradeciendo a Dios como cada día por la oportunidad de un día más de vida y salud. No es cliché, hay que dar gracias a Dios todos los días, señores, nos levantamos, tenemos salud, salud, perdón, tenemos nuestra familia bien y debemos de ser agradecido con Dios. Así es, hoy como cada día nosotros con muchas informaciones que ustedes no se la deben de perder, así es que permanezcan en sintonía con nosotros durante una hora de 8 a 9 de la mañana por este su canal Puerto TV. También recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube. En YouTube nos buscan como Cazadores de Noticias. Vamos a darle los buenos días a Manuel Peralta, que tiene muchísima gente que lo quiere. Buenos días, Peralta, ¿cómo estás? Buenos días, mi querida amiga inseparable Nancy Sobrilla, aquí estamos, agradeciéndole a Papa Dios por un día más de vida, fiel soldado a la patria. Claro, lo que sabemos hacer, no sabemos pelar plátano ni tocar en una tarima, ahora sí sabemos comunicar, mantener a un pueblo totalmente informado. Y yo sé que la gente me quiere por la frase que usted dijo ayer. Sí, sí. Sí, usted tiene. A la gente se aprovecha el pandemia y dice, no, no, no le debo deuda a nadie, porque hay un programa que dice que no le paguen a nadie. Que no le paguen a nadie, sobre todo si está de cumpleaños. Si está de cumpleaños. Bien, amables televidentes, vamos a iniciar como de costumbre lo hacemos, y es leyendo la palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 13 De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os haya durmiendo. Muy interesante, como cada día, escuchar la lectura de la palabra de Dios. Y como siempre, les exhortamos a que la pongan en práctica. Y más ahora, Nancy, en estos tiempos bastante difíciles, en que la gente sigue fiestando como si nada le ha perdido el temor al COVID y el amor a la vida. Así es. Vámonos, señor director, a los titulares en el día de hoy. Los titulares de La Romana al Día, de este martes 14 de julio. Cuidado, tranquilo, vuelo suave, para que dure, para que no te vayas a golpear. Reenvían nueva vez, para el próximo lunes 22, el conocimiento a la medida de coerción a cara de Bloch, el joven acusado de matar a una mujer en el municipio de Guaymate. Que le hagan justicia, siempre es un cuento, ahora dice que hay pruebas de COVID para él, si te sirvió qué. El director general de la DGC visitó La Romana para iniciar las investigaciones del caso, donde dos de sus agentes fueron atracados por dos desaprensivos que se transportaban en una motocicleta. Como siempre, apoyar a nuestros policías en todas las circunstancias. Como director de la institución de la DGC, estamos conjuntamente trabajando con Vicrín y la Policía Preventiva, el caso que nos ocupa, donde fueron asaltados dos miembros nuestros. Un motorista recibió lesiones en una pierna, cuando impactó con la camioneta de un vendedor de víveres en el municipio de Villahermosa. No, yo me paré porque no tuvo la culpa, que tuvo la culpa fue, que se me trajo arriba. Familiares de la mujer que fue asesinada y quemada, entre unos matorrales en Verón, piden justicia. Solamente lo único que yo le pido, a la justicia, que no debe de quedar impune, porque mi hija y yo la crié con mucho trabajo, echando días y haciendo ajustes, para darle una buena vida. Ella salió en busca quizás de algo de mejora, y lo que vino fue encontrar la muerte, con un bandido que no se merece, lo que está pasando, de matarla y quemarla, como que fue una burra. El ministro de Salud se mostró enojado, con los ciudadanos que no acatan llamados, para evitar contagios del coronavirus. Por una indisciplina social, de la cual las autoridades no son responsables. La ADP apuesta a un sistema de educación, que involucre la radio y la televisión. El presidente electo, designa su equipo económico. Dictan prisión preventiva, contra acusado de matar al dirigente del PRM, durante las pasadas elecciones, en el Simón Bolívar de la capital. Y un hombre, pierde el control de la motocicleta que conducía, y penetra al interior de una barbería. Bueno señores, qué interesante, como siempre, los titulares cargados de mucha información. Aquí se están preguntando, mis amigos, que qué hubiese sido de mí, si estuviera en esa peluquería. Un hombre no puede correr mucho. Yo voy a correr. Usted no puede correr, mientras tanto no se asusta. No, 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 con un susto así cualquiera corre. No es falso. Bien señores, más bueno Manuel Peralta, usted no ha terminado. No, no. De comentar. No, 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 solamente decirle Nancy, que vi al ministro un poco enojado. Usted no lo vio enojado. Sí. Tiene razón. Sí, él la tiene. Él la tiene. Y yo estoy de acuerdo que al Ministerio de Salud Pública deberían de otorgarle más poderes. Incluso, donde ellos puedan hasta apresar gente. Porque ya, que no tengan que andar con un fiscal, porque ya la situación, no vamos a decir que se nos está yendo de la mano, sino que se nos fue. El sistema hospitalario es totalmente colapsado. La segunda capital, que es Santiago, está allá, usted sabe en qué punto. Y si usted va al mapa epidemiológico, es increíble. Es increíble. Así es. Señores, vamos a iniciar con la primera información y es que reenvía nueva vez para el próximo lunes 22, 22, el conocimiento a la medida de coerción al nombrado Guillermo Antonio Solís Miguel, alias Cara de Blot, quien está siendo acusado de matar a Vanessa Elizabeth Paula, alias Yasuri. Recuerden que este hecho ocurrió en el municipio de Guaymate. Veamos. Cuidado, tranquilo, vuelo suave, para que dure, para que no te vayas a golpear. de verdad no tengo palabras para decirles porque es que eso fue algo muy fuerte, muy fuerte lo que ese muchacho hizo. pero yo lo único que solto al pueblo de las romanas es que me hagan justicia conmigo. Que me hagan justicia. Siempre es un cuento. Ahora dice que hay pruebas de COVID para él, se te suele que, como, no sé que ni siquiera quiero que quede el abogado de él porque yo diría que ya lo que hay que es juzgarlo por el hecho que él hizo. Que de eso estamos claros, por si él nunca lo ha negado. No entiendo. ¿Se siente que la justicia está floja? Pero muy floja, pero muy floja. Demasiado floja. Y queremos justicia con ese delincuente que es un delincuente y más una muchacha muy obediente y una muchacha muy querida. No es el pueblo de allá de Guaymarte que está dolorido ni aunque él sea de Guaymarte pero él es un abusador. Él hizo un abuso muy fuerte con esa muchacha. Es justicia que queremos. Usted como madre usted ha escuchado de que hay dos personas involucradas en el caso. Eso es un rumor nada más. Él no ha hablado nada. Él dice que fue el solo pero él solo no fue. De eso estamos claros. Él solo no fue. Lo que pasa es que él no ha querido decir cuáles son las otras gentes. No sé si es que él le tiene miedo o lo están reparlando. El vehículo lo tenía ahí. Pero no se sabe. Pero él solo no fue. Dígame la. Yo quiero justicia. No fue que la mató no fue que fue un asesino. La desbarató porque yo vi que bañé a mi sobrina y eso nunca le daba pena porque fue el ojo que se lo vació con piso eso. Yo lo que quiero es justicia que haya porque no fue una perra que él mató. Bien. El día de hoy Juan María Cuerdones abogado de Cara de Blo para que usted nos explique qué sucedió en el día de hoy. Bueno. En el día de hoy la audiencia procedió a aplazarse por una irresponsabilidad del Ministerio Público quien el tribunal ordenó a la audiencia pasada para que le hiciera la prueba pese a él al ciudadano Guillermo Antonio Solís y en el día de hoy el Ministerio Público no había hecho tal prueba que se le había ordenado. El tribunal nosotros le solicitamos al tribunal que se le impusieron a la fiscalía a los fines de poder garantizar a que se le hiciera la prueba pese al imputado. El tribunal rechazó en cuanto a las 30 pero procedió a aplazar dándole una última oportunidad al Ministerio Público. Nosotros vamos a intimar al Ministerio Público y proceder a hacer una acción de amparo a los fines de poder garantizar el derecho a la salud y el derecho a la vida que le corresponde al ciudadano imputado. La audiencia pasada se aplazó para hoy a los fines de que se le hiciera la prueba del COVID en virtud de que el abogado del imputado había solicitado esa solicitud y luego lamentablemente el Ministerio Público parece ser no cumplió con hacerle la prueba del COVID y se aplazó la audiencia a los fines de conocerle para el próximo lunes sin dio fiel. Gracias, hermanos. ¿Qué decís la jurepa? ¿Date para allá? ¿Por qué te tapas ahora, karebro? ¿No tiene nada que decir a la presa? Queremos saber y participar. ¿Por qué? Gracias a nuestro colaborador Ángel Ramírez por las imágenes. Bueno, Manuel Peralta, ahí está aplazada nueva vez esta medida de coerción. La vez pasada fue aplazada porque el imputado presentaba síntomas al coronavirus. ¿Y ahora qué pasó? ¿No se le ha realizado la prueba todavía? Ahora fue enalcita y responsabilidad del Ministerio. El Ministerio Público no se le realizó la prueba del PCR designada por el Tribunal de Atención Permanente. En esta ocasión el abogado dijo, yo no tengo problema con eso, eso es una cuestión de ley, vamos de nuevo a aplazarla. Y con mucho gusto el Ministerio Público se lo otorgó, aunque eso de reenvío debería tener un límite. Mientras tanto la familia, la familia de la víctima está así mismo perdiendo el tiempo cuando ya todos saben con claridad que este joven ya él confesó que fue que le quitó la vida a Vanessa Elizabeth Paula. ¿Por qué, señores, aplazar tanto? ¿Por qué? ¿Tanto reenvío, Manuel Peralta? ¿Por qué? Además, a las personas no le pueden, una simple pregunta, no le pueden pasar causa o conocer medida teniendo COVID, que después le da una cosa, pero interna. Pero yo entiendo. Porque está guardando prisión. Guardando prisión como quiera, entonces. Y, o sea, deben, respetando las medidas, el distanciamiento, la mascarilla, qué sé yo, pero no aplazar tanto cuando hay un caso que con claridad ya todo el mundo sabe lo que ocurrió. Entonces se pone a perder tiempo a los familiares. Es todo un proceso que hay que agotar. De verdad es que vamos a estar a la espera y a darle continuidad a este caso para el próximo, el lunes 22 de este mes. Y un consejito a Carly Bloch, que no sea tan agresivo, que la prensa no pueda que lo tiene para eso. Usted está cumpliendo por un hecho el cual usted confesó que ha cometido, es decir, que porque es agresividad ante los miembros de la prensa. El que es agresivo es agresivo. Sí, sí. Eso es así. Bueno, Nancy, en esta ocasión el director general de la DGC, el general de brigada Ernesto Rodríguez García, pues visitó esta provincia para investigar un atraco que fueron víctimas dos miembros de esa institución. En el día de hoy, el director general de la DGC visitó esta provincia de La Romana, donde se reunió con todo el personal de esa institución para dar una respuesta inmediata sobre el asalto a dos miembros de la DGC. Estamos aquí, venimos, como siempre, a apoyar a nuestros policías en todas las circunstancias, como director de la institución de DGC. Estamos conjuntamente trabajando con DICRIN y la Policía Preventiva, el caso que nos ocupa, donde fueron asaltados dos miembros nuestros. Están avanzadas las investigaciones, el señor director general de la Policía Nacional ha puesto todo su empeño para que este caso sea esclarecido. Y estamos seguros que así será, porque tenemos que dar una respuesta rápida de este hecho, de este descaro de estos delincuentes. Y esperamos que sea satisfactoria la respuesta que van a dar principalmente los cuerpos investigativos de la Policía Nacional. Nosotros estamos unidos a esas investigaciones, también con la parte de inteligencia de nuestra dirección general de DICEP. El general de brigada Ernesto Rodríguez García aclaró al salir de dicha reunión que trabaja en conjunto con la jefatura policial para dar una respuesta inmediata a este hecho bochornoso ocurrido en la calle Gregorio Luperón, Casi Equina, Pedro Ayubere, de esta ciudad de La Romana. Seguimos trabajando para una mejor viabilización, para que haya una mejor movilidad, que es nuestra tarea principal. De nuestra parte es todo en cuanto a esta información, directamente desde la provincia de La Romana, Má, con el Peralta. Bueno, sea usted el jurado, usted que esté en casita no se sorprenda, que nada más los atracos, la delincuencia, pues le pudiera llegar a Nancy, al ciudadano común. Pero ya cuando están llegando estos términos a la gente del uniforme, a los hombres y mujeres del uniforme, entonces ya la cosa se está poniendo un poco tensa, un poco agria. Y ya, si es verdad, que sorprendidos estamos. Eso es así, Manuel Peralta, amables televidentes. Esto es porque quedó captado en cámaras. Pero también recuerden que han habido casos que han asaltado policías, militares, generales, en su misma residencia. Lo han asaltado y hasta la vida le han quitado a muchísimos policías. ¿Es cierto, general, que está aquí en una ocasión, fue víctima de atraco? Eso es así, y hasta muchísimo, hemos tenido muchos policías, militares, que han perdido la vida víctimas de la delincuencia. En esta ocasión quedó captado en cámara y está bien clarito ahí quiénes son los responsables de haber atracado a estos miembros de la DGC. Enhorabuena que haya venido a investigar este asunto, pero también nos gustaría ver acciones rápidas cuando atracan a un ciudadano común, Manuel Peralta, que en la mayoría de los casos la gente va y presenta la denuncia y ni atención se le presta. Hecho así. Vamos a continuar con la siguiente información y tiene que ver con accidentes de tránsito. En esta ocasión un motorista recibió lesiones en una pierna cuando impactó con una camioneta de un vendedor de víveres en Villahermosa. Veamos. Hermano, ¿qué le pasó, hermano? Un accidente ahí con una guagua. ¿La camioneta que está allí parada? Sí. ¿Es un motor, no está usted? Un motor. Ahí está, ¿la persona está ahí? ¿La persona está ahí en la guagua de la camioneta? ¿Es la guagua de la guagua? Sí. ¿Es la guagua de la pierna? ¿Es la pierna? ¿Es la pierna? ¿Es la pierna? ¿Es la pierna? ¿Cómo ando la situación que tenemos en este momento? ¿Cómo ando? Dejando de ser lamentable asignante que estuvo este caballero. Ah, muchas gracias. De ser impactado en una camioneta que conocí ahí, de manera, diría yo, desordenada. Ok, gracias, hermano. Dime. ¿Qué le pasó, hermano, al accidente? ¿Cómo fue? Yo estaba parado ahí, así que me iba a meter para acá. Y lo llamaron, invirtió la cara para atrás, que no me vino a dar ese cuento, estaba arriba de la guagua. ¿Es un motor andaba él? Sí, un motor. Ah, ¿el nombre es suyo? Pues, de Antonio Hernández. ¿Y qué procede con usted en este momento ahora? No, yo me paré porque yo no sé que tuvo la culpa, que tuvo la culpa fue él, que se me trajo arriba. Se contrayó encima de mí, yo estaba parado ahí. Muchas gracias. No, 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 no. Gracias a Gabriel Ramón por las imágenes. Ahí ustedes han podido ver este accidente. Este ciudadano fue asistido por el 911. Y miren ahí, una pierna lesionada en este accidente, cuando impactó su motocicleta con una camioneta. Eso es así, caramba, muy lamentable, muy lamentable. Bueno, Nancy, no sé si recuerdan, cuando una mujer fue encontrada ardiendo en llamas en la carretera de Verón, pues en esta ocasión los familiares de la mujer que fue asesinada y quemada entre unos matorrales de Verón piden justicia. El tiempecito que hace eso, hasta la altura del juego, hoy que estamos a 14 de julio, todavía los familiares tienen sed de justicia. ¿Y dónde está lo que ellos están pidiendo? ¿Dónde está la justicia? Vamos a ver esta información, señor director. Con unos familiares que perdieron, lamentablemente, un hecho muy horrendo a una víctima. Y nos gustaría saber si hoy conocieron realmente el caso en los tribunales. Sí, bueno, mi nombre es Santos Rosario Herrera. Yo soy hermano de la fallecida, el cual, ella se llama Fidelina Rosario Herrera. Hoy se le conoció tres meses de cohesión al imputado por el hecho que ha cometido. Nosotros, como familia, pedimos que la fiscal y los jueces le pongan todo el peso de la ley, donde ha dejado tres niños en la ofalda. Y nosotros solamente pedimos que los jueces y los fiscales que hagan justicia, porque la policía de Dicrín ha hecho un buen trabajo. Esto fue el día 10, a medianoche, que él hizo lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Cuéntenos acerca del hecho. Él, exacto, él lo mató con un martillo, según tenemos la evidencia, y luego la quemó, para borrar la evidencia. Pero el señor está ahí, el cual nunca borra la evidencia. Y lo tenemos hoy detenido, con tres meses de cohesión, para así, cuando los fiscales y los abogados se conozcan más las evidencias que hay, entonces se les puede encantar la pena máxima de este país. Y nosotros esperamos 40 años, pero sabemos que aquí lo que le ponen son 30. Eso fue en Verón. Vamos a hablar entonces con el padre, ¿verdad?, de la fallecida. ¿Cuál es el nombre del acusado? No, yo no entiendo, porque ese señor nosotros no conocemos. ¿Cuándo le conoce? No, él nunca fue a mi casa. ¿Y entonces? ¿Por qué cometió ese hecho? ¿Cuándo le conoce a usted? Imagínate, según ellos, de la cual se consiguieron por vía de San Cristóbal. Ella salió de por allá y vino a hacer vida con él aquí, a Bávaro. Claro, pero nosotros nosotros mismos no tenemos conocimiento de él. Solamente lo único que yo le pido, a la justicia, que no debe de quedar impune, porque mi hija yo la crié con mucho trabajo, echando días, haciendo ajustes, para darle una buena vida. Ella salió en busca quizás de algo de mejora, y lo que vino fue encontrar las muertes, con un bandido que no se merece lo que está pasando, de matarla y quemarla, como que fue una burra. ¿Tiene algún conflicto, discusión, anteriormente? No puedo decirle, mi madre, porque esa gente saliera y iba a tener dos meses, iba a tener dos meses juntos, por aquí, yo nunca hubiera venido por aquí. Lo único que yo quiero es que ya que está aquí en la cárcel, en la justicia, que la justicia haga la justicia que debe de hacer. Una pena mayor. Una pena mayor, a Jolano sean 30, que le metan 60. Que sean 60, ¿con qué es la mano? Sí, que dice, dígame, de qué, digan usted. La familia de la... Cuñado de ella. Cuñado, cuéntenos. Yo lo que quiero es la mayor penedida para ella, si no pueden echarle 60, que le tengan que sean 40. Pero ustedes conocían anteriormente, ¿cuál es la situación entre ellos dos que conllevó a que se consumara este hecho lamentable? Por celo, él la mató por celo. Bueno, él a nosotros nos mandaba nota de voz, y nos decía que ella estaba viva, que estaba por ahí por... ¿cómo es? Que estaba borbonado. Que estaba borbonado, que ella estaba viva, de que esta mujer... ¿Ellas se habían separado? No. ¿Cuando él la mató estaban juntos? Estaban juntos, exacto. ¿Y ella cómo actuaba? Ella, hasta mi conocimiento, ella era una mujer cosa, tranquila. Tranquila. Exacto. ¿Y entonces? ¿Por qué como celo? Por celo, él dice que fue por celo. ¿Vio algún momento, un mensaje? A lo mejor, pero él dice, ella quería venir para su madre, no sé si fue quien se metió en celo, por venir para su madre, y que a lo mejor la mató porque no había para su madre. Porque a nosotros nos decía que ella iba para allá, para el campo, a comerse un chivo. ¿Finalmente, ustedes quieren... Justicia, sí, la pena máxima. La pena máxima es lo que más se pueda. Bueno, ahí está esta situación, pues se le toca a los tribunales jugar su error para los que están ahí cobrando, Nancy, y que le den una respuesta a esta familia. Y si hay alguien más que haya participado en la muerte, pues que las investigaciones arrojen todo al respecto. Así es. Un caso muy lamentable. Vamos a continuar y vamos a ver ahora al ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas reaccionó enojado cuando los ciudadanos no acatan el llamado para evitar contagios del coronavirus. Veamos. Las estadísticas que hemos estado presentando son la realidad del sistema. Puedo informarle para su tranquilidad que estuvimos el fin de semana en Santiago y en el día de hoy tenemos 13 camas disponibles en UCI en Santiago y 27 para COVID también disponibles en Santiago. Que hemos, que estamos, esperamos que en dos días aproximadamente el proceso de habilitación de unas 60 camas adicionales en Santiago van a corregir el problema que tenemos en esa provincia. Igualmente, las medidas que ya de preparación que se están dando en el Moscoso Puello, la ampliación en Secanot y otros centros va también a tener la disponibilidad que este pico que no es un descuido de las autoridades como se refleja en la preapertura y esto que estamos viendo y que ha estado marcado por la apertura económica y las elecciones según la última gráfica que presentamos que son los factores que han conducido a la ruptura de el distanciamiento físico y social como usted dice por una indisciplina social de la cual las autoridades no son responsables y que estoy convencido oígalo bien, estoy convencido de que esto no es mediante estado de sitio necesariamente en un estado democrático que se va a resolver aunque sí habrá que tomar medidas más drásticas como acabo de anunciar que se darán a conocer tan pronto estemos poniendo en manos del presidente de la república la toma de estas medidas y los cercos epidemiológicos localizados que ya el ministerio de salud pública tiene y presentará a la comisión presidencial para su conocimiento nosotros hablamos por vía de lo que la ley nos manda y una vez que la comisión establezca y el presidente de la república establezca las medidas y las pruebas se dan a conocer por ahora la ley 4201 permite y el presidente lo anunció un discurso la toma de todas las decisiones en un estado epidemiológico que la ley manda y eso vamos a hacer con su conocimiento y aprobación bueno ustedes han podido ver las declaraciones del doctor Rafael Sánchez Cárdenas ministro de salud de verdad señores que es es alarmante lo que está ocurriendo en el país y la gente no crea conciencia ya esto se le ha escapado de las manos a las autoridades a salud pública este asunto del coronavirus Manuel Peralta de verdad es que la gente es no es consciente de lo que está ocurriendo y recuerden que durante el estado de emergencia esto se desató una voladera de Chichihua por doquier la gente estaba en los colmados se pasaban señores el día si haciendo de todo luego de las 5 de la tarde el toque de queda ustedes recuerdan como eran apresados muchísimas personas que no que violentaban el toque de queda y así o sea que con la gente señores no se puede la gente es es imprudente de por sí usted trata de cuidarse hay un grupo que si tratamos de cuidarnos pero que hace uno con cuidarse Manuel Peralta si la gente te viene y te infecta a ti de verdad que es no sabemos ya ni que lo que vamos a hacer señores vámonos a una pausa comercial y luego continuamos con más información ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida restaurante Marlin Azul con ambiente al aire libre buenas atenciones restaurante Marlin Azul para información y reservaciones 8092528534 ubicado en la calle principal número 14 playa caleta llama ahora restaurante Marlin Azul jesús me dijo que me riera sala de tarea tía carolina reforzamiento pedagógico alfabetización cálculo matemático lecto escritura caligrafía ortografía y actividades para la concentración inscripciones abiertas ya ubícanos en la calle primera número 34 de en Sanche Laos en la romana para más información llame a los teléfonos 8092323072 y el 809 5503823 sala de tarea tía carolina gracias por continuar en sintonía con nosotros y continuamos con más información en esta ocasión la asociación dominicana de profesores ADP apuesta a un sistema de educación que involucre la radio y la televisión la ADP que había pedido en el marco de la reunión del consejo de educación que se realizó el penúltimo consejo habíamos pedido la conformación de una comisión de organizaciones miembros del consejo para eso mismo para definir cosas con relación al inicio del próximo año escolar se definió la comisión y el ministerio envió el ministerio envió ese día la primera reunión un protocolo que un proyecto de protocolo de cómo sería en este proyecto de protocolo por lo menos en el inicial que se entregó no hablaba de la virtualidad de la educación nosotros sabiendo la situación que existe y que es probable y sin decir que es probable sabiendo seguro que no hay manera de que podamos juntar esa cantidad de estudiantes que hay en un aula entonces nosotros hicimos una propuesta más abarcadora que habla a sí mismo de un modelo híbrido de educación a partir de este próximo año escolar que combine la educación presencial y la educación a distancia que no sólo contemple la parte virtual sino que contemple la radio y la televisión como herramientas fundamentales para poder complementar todos los contenidos incluyendo contenidos de jornada escolar extendida que ahora va a sufrir un poco de recortes podría sufrir y entonces para evitar ese recorte en el tiempo utilizar la educación a distancia virtual para los casos donde se pueda utilizar la internet y donde no entonces auxiliarnos de la radio y la televisión para que no se pierda el espíritu de la jornada extendida y de la educación integral y en el caso de los politécnicos también es sumamente importante esto hay algunos buenos que han hablado de que vaya un día sí y un día no los estudiantes no es factible en estos momentos sí pero cuando se contemple un día sí y otro día no ese día que no tienen docencia presencial esos estudiantes entonces hay que ver qué hacer y para eso nosotros también hicimos propuestas puntuales hay que utilizar un cuerpo de profesores que nosotros hemos planteado que hay profesores que tienen situaciones de salud que lo hacen más vulnerables al COVID-19 y que esos profesores no pueden estar de manera presencial en la escuela entonces esos maestros se pueden cuantificar y que ellos sirvan de soporte para que el día que a esos estudiantes no les toque la docencia ellos puedan acompañarles en la docencia virtual o en la docencia a distancia orientándoles qué cosas tienen que hacer bueno señores tenía señales que no veía a la presidenta del ADP a Xiomara Guante para mí para mí que no existía pero ahora veo que sale llevando la voz cantante y qué bueno hay países que han establecido este tipo de sistema que involucra la radio y la televisión ojalá que el Consejo Superior de Educación pues se pueda reunir lo más pronto posible porque yo soy de los que digo que todavía en términos presencial no estamos preparados todavía faltan muchas cositas a nivel del contagio porque usted lo ve sencillo pero es lo que dice un amigo mío aquí fuera de cámara ¿quién puede impedir que unos niños puedan jugar puedan gatear puedan correr puedan compartir entre ellos? nadie puede impedir eso incluso si se lo impiden hasta se atreven a traumatizarlo entonces eso hay que buscarle una salida pero es que sin haber coronavirus los niños cuando usted lo envía a la escuela y el inicio del año escolar casi siempre se enferman imagínense ustedes ahora con este virus y muy lamentable que hasta el momento todavía Educación no haya tenido un plan no haya dado una respuesta eso es ahora ya en agosto señores que estaría pautado para iniciar el año escolar nosotros no hemos llegado todavía ni siquiera al pico ni a la curva ni a nada y todavía señores cuando es que cumplimos los 15 días 14 días después de la elección el lunes la próxima semana que ahí es que van a comenzar a resurgir nuevos casos o sea que de verdad señores que hay que considerar esta esta medida ese podría ser vía porque señores televisión hay en toda casa ya en qué casa no hay una televisión pero internet no tiene todo el mundo Francis y no todo el mundo sabe utilizar la internet eso es así hay gente señores que no tiene para comprar y un paquetito no le da para un niño realizar una clase o sea que se debe de utilizar la radio y la televisión sería una buena opción porque presencial no estamos preparados digan o no no lo estamos señores aquí no hay condición para eso y cuando ya educación dijo que no tiene dinero o sea no es que no tiene dinero sino es que no pueden suministrarle las mascarillas no dicen que no pueden suministrarle mascarillas a los estudiantes la primera pero que de ahí no pueden Francis se pudiera hacer mascarilla hasta con el logo de la escuela hasta con eso se podría hacer vamos a felicitar a nuestra gente que está de cumpleaños en el día de hoy si vamos a alegrarnos un poco vamos a felicitar vamos a ver vamos a ver Bien, señores, felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a felicitar de una manera muy especial a Alexi Caravaggio y su hija Valerín Caravaggio, que están cumpliendo años el mismo día. Y a privilegio cumplir años el mismo día de su cumpleaños, padre e hija. Alexi es nuestro fiel seguidor, así es que Alexi, que cumpla muchísimos años más, usted y su hija Valerín. También felicidades para Eddie de Gracia y Rudy de Gracia, nuestros queridos mellizos, que los queremos muchísimo. Unos muchachos, señores, ejemplo a seguir. Muchachos, uno es médico, el otro es abogado. ¿Qué es lo que es, Roberto? Canciller, no recuerdo el país, pero sí, para que ustedes vean cómo están las relaciones en la romana al día. Manuel Peralta, a usted le enviaron un saludo, pero de verdad es que yo no... Ah, la viuda de Divison, ella me dijo que es nuestra fiel seguidora, que desde que nosotros le dijamos la viuda de Divison, usted va a saber de quién se trata. Ah, pero es una familia de nosotros, o sea, son una gente, mayormente esa señora, que ha sido una gran sobreviviente y una gran muchacha. Sí, ella es nuestra fiel seguidora, siempre ve la romana al día, así es que mi dama, el saludo está dado en vivo, así es que gracias por seguirnos. Esa doña merece todo, 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 de parte primeramente del papá Dios, porque luchó muchísimo con su esposo antes de fallecer. Pero, señores, es soltarle como siempre, como espacio televisivo, también en términos personal, no permita ningún tipo de mensaje negativo, ni llamada deprimente en contra de su autoestima, tampoco lo mezcle con creer, porque se va a morir. No le pague deuda a nadie el mismo día de su cumpleaños, no, no, rompa la factura y se cuenta que por ahí no ha pasado nadie. Disfrútenlo junto a su familia, que es una sola vez al año. Así es, recuerden que pueden visitar el restaurante Marlin Azur allá en Playa Caleta, si están de cumpleaños o simplemente quieren pasar la vía en el restaurante Marlin Azur en Playa Caleta. El presidente electo dejó conformado este lunes su gabinete económico, con los que enfrentará la situación derivada de la crisis del coronavirus, que ha resentido los sectores productivos y las finanzas públicas. El mandatorio anunció la confirmación del licenciado Héctor Valdés Albizu, como gobernador del Banco Central. Estamos hablando de que nosotros tenemos una depreciación de 4,9. Depreciación es devaluación. Si usted se compara con México, México tiene una devaluación de 22%. Reveló que solicitó y Valdés Albizu aceptó seguir al frente del organismo, tomando en cuenta la crisis económica actual a consecuencia de la pandemia. El gobernador del Banco Central, cuya gestión se ha caracterizado por la estabilidad de la macroeconomía, con esa designación ha servido en cuatro administraciones diferentes, la del presidente Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina, y a partir de agosto la gestión de Luis Sabinader. Los demás integrantes del equipo económico serán Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, y Jochi Vicente, ex presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios como ministro de Hacienda. Asimismo, Pedro Silverio será el asesor económico del Poder Ejecutivo. El exdiputado José Rijo Presbord fue designado por Abinader como nuevo director de presupuesto, y a la superintendencia de bancos irá Alejandro Fernández. Otras designaciones que anunció vía Twitter el presidente electo son la de Viviana Ribeiro, como directora del Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana, y María José Martínez será la viceministra de Crédito Público. Bueno, ahí está, poco a poco, Nancy, están armando el tren, y me informaron de Fuentes Seguras también, que aquí en el día de ayer se reunieron en un club privado, el comité político o el comando de campaña del Partido Revolucionario Moderno, para empezar a repartirse los cargos, o las vías. Hay muchos que quieren estar en ese tren montado. Vamos a continuar y vamos a ver ahora dictan prisión preventiva contra acusado de matar al dirigente del PRM durante las pasadas elecciones. Recuerden que este hecho ocurrió en el Simón Bolívar de Santo Domingo. Veamos. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra Kerpi Polanco Gómez, quien junto a Andy Sánchez Doñé están acusados de la muerte del dirigente del PRM, Julio César Pérez, durante las elecciones del 5 de julio en el sector Simón Bolívar. Polanco Gómez, administrador del Hospital Francisco Moscoso Puello, se encontraba prófugo y se entregó el pasado martes. En el hecho también resultó herida la joven de 18 años, Luz María Díaz, quien recibió un disparo en el cuello. Bien, señora, y ustedes han podido ver esta información. Eso es así, Nancy. Mientras que un motorista perdió el control de su motocicleta y penetró al interior de una barbería. Veamos esta información. Sin un rasguño en el cuerpo, terminó un hombre a bordo de una motocicleta, el que se estrelló contra una peluquería en el sector Cancino Adentro, en Santo Domingo Este. Los clientes salieron despavoridos y sin lecciones en su cuerpo, por la imprudencia del conductor de la motocicleta, el que desprendió la puerta de cristal del negocio. La que fue a parar con todo y motocicleta, casi encima de uno de los que le recortaban el pelo. Bueno, ahí está esta información, 100% imprudencia. Eso no es una escena de una película, eso fue real, señores. Vamos a ver ahora las internacionales al día. Las mañanas son para estar informado. Las noticias como son entrevistas, comentarios, análisis, deportes, cultura y el acontecer internacional. La Romana al día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Y por hoy hemos concluido, señores. Pero antes de despedirnos, aunque Eddy se enoje, yo voy a saludar a nuestra gente que nos dejan sus comentarios. Saludos para Julio Ávila, desde San Toma, también Johnny Ramírez, Domingo Díaz, Alba Lourdes Vargas, dime Franci, Francisco Elía Gómez, Nelly Valls, Jaime Samuel, desde Orlando, Florida. También Juana Irizarry, desde New Jersey, Altagracia, Matié. Bueno, mire, ya aprendí a pronunciarlo. Matié. DJ Flaco Music, Lebrón, desde Verón. Y también María Esther y Heriberto Ulloa. Gracias a todos ustedes por ver La Romana al día y a nuestros amables televidentes. Gracias, gracias del alma por preferir este programa y a nuestros seguidores de Facebook. Gracias por la sintonía. Manuel Peralta, su gente de Guaymá, de Villahermosa, todos esos seguidores lindos. Ayer me reportaron la sintonía, quiero saludar al señor Domingo Lorenzo Herrera y a su querida esposa Maribel Bejoa, quien está en sintonía ya en El Colmado, Bejoa, Valga la redundancia. Publicidad, publicidad. Ya en San Rafael del Yuma. Eso fue lo que me hizo. Qué bien, qué bien. Y después que cierran El Colmado, se ponen ahí en YouTube y dicen, mire, y ve La Romana al día. Excelente, excelente. Gracias a todos ustedes por vernos por hoy. Hemos concluido mañana. Si Dios lo permite, estaremos de nuevo con todos ustedes. Nancy Zorrilla, Manuel Peralta y todo este equipo de La Romana al día. Les desea que pasen un feliz resto del día. Bye, bye. La Romana al día.